Claro, fue algo increíble. Toda la gente en el estadio se preguntaban unos a otros quién había clasificado. Los mexicanos celebraron, se colocó música. Grandes Ligas anunció oficialmente la victoria de México y después corrigió. Sí, de hecho, en los tuits, porque eso fue lo más complicado, que incluso el Clásico Mundial de Béisbol tiene una cuenta oficial que además hace retuit a un tuit que dice que México iba a enfrentar a Italia. Entonces, evidentemente, se crea toda esta confusión que parte por una desinformación, evidentemente, del tema de la regla, una regla complicadísima que deberían cambiar. Pero bueno, la gente incluso estaba abierta a la taquilla. Estaba abierta a la taquilla del estadio. Mucha gente salió a comprar la entrada, gente de la afición mexicana. Nos encontramos a un grupo de unos seis venezolanos y nos decían, ya va, pero ¿cómo es eso que vamos a ir? Porque ya estaba el rumor de cuál era el cambio y cuál era el criterio. Mira, lo vamos a poner en matemáticas, Álvaro. La controversia es por el inning lanzado en la novena entrada contra Italia. El reglamento estaba claro desde el principio. El problema fue que Grandes Ligas interpretó mal sus propias reglas. México no sacó outs contra Italia en el primer partido. El resultado terminó México 9, Italia 10, pero México no retiró corredores ni un solo out en la novena entrada. Por lo tanto, son ocho innings lanzados, más los nueve de esta noche son 17 innings. México admitió 19 carreras en total en los partidos contra Venezuela y contra Italia. El promedio es 1.176. Esa marca, 1.176, es peor por centésimas que las 21 carreras que recibió Venezuela en 19 entradas porque se fue a extra innings contra Italia y las 20 carreras que recibió Italia en los mismos 19 innings. Una cuestión de matemáticas. El reglamento estaba claro. El problema caro fue que Grandes Ligas lo interpretó mal e hizo el ridículo mundial. El problema caro fue que el gobierno de la ciudad de México no se fue a extraer el que 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 se fue a extra